Le voy a pedir a Andrea Miranda que también se acerque. Muchísimas gracias. El auto fue sorteado a las 8. Yo les dije que estuvieran a las 8. Pero la buena noticia es que el ganador lo ha dejado para mañana. Lo ha donado de nuevo a la SIP. Así que vamos a estar. Me imagino que Margarita y Afner ya están listos para empezar a traducir. Muchísimas gracias a todos por venir, por estar presentes. Empezamos un poquito más tarde, lo lamento. Y ahora sí quiero presentar, vamos a tener un día muy agradable, yo diría bastante intenso, tan intenso como el de ayer. Pero creo que todos hemos recatado, y eso es lo que se busca en SIP Connect, tener mucho networking entre ustedes, compartir ideas, y sobre todo robar. O sea, es un poco lo que tenemos como filosofía en SIP Connect. Que cada uno se robe, obviamente no la billetera ni nada por el estilo, pero sí ideas, sugerencias, y muchos proyectos que pueden ser ejecutados en sus medios. Quiero presentar ahora a Candelas, Candelas Martín de Caviedes. Ella tuvo un papel preponderante en nuestra asamblea en Madrid en octubre del año pasado. Es directora de desarrollo de negocios de Europa Press, una de las agencias de noticias más importantes del mundo. Creció realmente en una familia de tradición periodística, pero sobre todo comprometida con la libertad de expresión. Comenzó su carrera en la multinacional Indra, donde contribuyó a su expansión en América Latina y África. Es licenciada en Derecho de Administradora con una maestría de E.E. Business School, donde estuvimos el año pasado en Madrid. Así que ahora, por favor, si pueden subir al estrado. Candelas va a presentar a Andrea y a Ana María. Muchas gracias, Ricardo, por tus amables palabras. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar a las ocho y media. Muchos sois muy puntuales. Es de agradecer, es pronto. Seguro que ayer tuvieron una fantástica noche. Ya luego les preguntaré, así que les agradezco mucho que estén hoy aquí. Vamos a comenzar lo que es la primera mesa del día de hoy, en la que vamos a hablar sobre innovación, sobre transformación digital, sobre cómo empujar a nuestras empresas, a nuestros medios de comunicación hacia el futuro. Y lo vamos a hacer a través de la mirada de dos grandes mujeres que han liderado ese proceso en cada uno de sus medios, Andrea y Ana María. Ellas son de sobra muy conocidas por todos vosotros, así que simplemente voy a hacer una muy breve presentación de ellas y ya luego tendremos la oportunidad de que ellas nos cuenten cómo han vivido su transformación digital en sus medios, lecciones aprendidas, retos, desafíos. Así que muy brevemente las presento. Andrea Miranda dirige el debate.com en México, un portfolio de 15 marcas digitales, 10 ediciones de periódicos impresos y un amplio número de revistas y suplementos comerciales. Es experta y nos contará mucho sobre audiencias digitales y nichos específicos. Ha diseñado las estrategias organizativas de contenido y producto de marcas editoriales y eventos. Es formada en Ciencias Exactas de la Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial. Por su parte, Ana María Reyes es directora de Estrategia Digital del Grupo OPSA y ha participado, ha seguido, y eso nos lo contará muy bien, todo el proceso de evolución digital de OPSA desde sus inicios, cuando en 1996 lanzaron su primer sitio web, La Prensa. Ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresas. ¿Lo he dicho bien? ¿Os he presentado bien? Sí, me alegro. Pues, si os parece, lo que vamos a hacer es que os voy a pedir a cada una que suba al estrado que nos presentéis muy brevemente, bueno, muy brevemente, que nos presentéis un poco vuestra empresa, vuestra trayectoria y ya luego volvemos a las sillas donde tendremos el coloquio para seguir profundizando en algunas de las cuestiones que ya nos adelantéis. Simplemente por seguir el orden del programa, te hacemos subir a ti, Andrea, primero. Muchas gracias y ocupa tu vuestra tribuna. Buen día a todos. Gracias a todos los que hicieron el esfuerzo por estar acá tan temprano. titulé la presentación esta, que es un resumen muy breve de la empresa y de los últimos años de trabajo que hemos tenido. Pasiones y nostalgia, porque es algo que siempre queremos tener presente, queremos apostar, y muchos de los verticales que trabajamos obedecen a eso, a la nostalgia, al recuerdo, a las pasiones, a lo que le gusta a la gente y a las emociones. Y finalmente, estas dos cosas, las pasiones y la nostalgia, nos ayudan a construir audiencias. Bueno, Debate es una empresa que nace en la ciudad de Los Mochis, en Sinaloa, noroeste de México. Tenemos 82 años haciendo periodismo. Y tenemos muchos años, creo que son como 50 años, que empezamos a hacer eventos, contenidos temáticos, cosas que sí eran el periodismo, pero que también nos traían otro tipo de audiencia. Entonces, para nosotros ha sido un trajinar de hacer comunidades pequeñas, más grandes, que nos han ayudado para construir, no nada más el público que lee la nota roja o el público que lee la política, sino acercar comunidades para nuestras marcas y obviamente con un enfoque comercial todo el trabajo que hacemos. Ahí son, bueno, hay varios detalles. El tema de los verticales, que muchos me han preguntado acá, lo empezamos en el año 2016. Hasta el año 22, bueno, lanzamos los últimos verticales, aunque hace unos meses trabajamos otros productos también. Nosotros dijimos que en el año 23 íbamos a hacer tema de innovación tecnológica y es justo lo que estamos, estamos en un proceso de transformación de todos nuestros sitios. Estamos unificando plataformas porque tenemos, como de Chile, Sal y Manteca, ahorita unos sitios muy viejos, muy arcaicos y otros que son, que tienen la última tecnología y todo estamos mudando para tener todo unificado y hablar el mismo lenguaje. Para nosotros el tema de eventos es un tema de prestigio, absolutamente, y quiero señalar ahí entre todos los eventos que estoy poniendo, que son algunos de los títulos, el torneo de los barrios es un torneo que tiene hasta 2.000 equipos inscritos. Somos el segundo torneo más importante de México amateur, solo amateur, no hay ningún profesional, aunque de ahí luego salen los profesionales que van a los equipos de primera división. Y el alumno ejemplar, que lo menciono como prestigio, porque he visto en currículums que la gente pone que fueron alumnos ejemplares del debate, porque eso es como la selección que se hace de los mejores alumnos de todo el estado y se les premia a veces con computadoras, a veces con bicicletas, con lo que podamos tener y que podamos negociar con nuestros auspiciantes y hacemos la comunidad esa, ¿no? Los mejores seleccionados, al final, ¿qué tenemos? A los mejores alumnos de toda una entidad acompañándonos, ¿no? Pero tenemos también como el bebé bonito, que lo podemos decir así, que bebé no es bonito desde que nace hasta que tiene seis meses, todos los bebés son bonitos, pero las mamás quieren que sus hijos participen, ¿no? en este concurso del bebé bonito. ¿Cómo lo hacemos? Antes juntábamos cupones, cupones que se recortaban, que se pegaban en planilla y se entregaban en las oficinas del periódico y ahora lo podemos hacer con votos digitales también. Obviamente que tienen que comprar el periódico, pero también suman los votos digitales, entonces ahí hacemos una mezcla. ¿Qué problema hemos encontrado con esto? Que no nos hackeen y voten de más. Entonces, es un tema de seguridad que hay que tener ahí cuando uno se avienta a hacer eso, porque la primera vez, la verdad, que tuvimos ese problema y, bueno, nos dimos cuenta que estábamos vulnerables en un principio, ¿no? Pero todos esos eventos son algunos, digamos, de ahí nace esta necesidad de tener un vertical, como el segundo, que es el torneo de pesca deportiva, lo pueden ver ahí. De ahí surge tener BigFish.mx, que es uno de nuestros sitios verticales, ¿no? En el año 21, con la pandemia y todo, nos pusimos a ver realmente dónde estábamos y para dónde queríamos llevar esta marca, ¿no? Como debate. Sabíamos que estábamos en algunas cosas, pero sabíamos que no teníamos ningún pie puesto en otros escenarios. Y fuimos muy duros, hicimos un documento de 65 páginas de qué éramos, qué no éramos, de qué éramos capaces, de qué cosas no estábamos logrando también. Y algunas de las cosas que están ahí, ya estamos, puedo decir que ya estamos en la otra columna, hay otras que nunca vamos a entrar, que decidimos no pasar por ahí, que no va a ser nuestros territorios, al menos en los próximos años. Tomamos esa decisión porque tampoco somos un grupo tan grande, somos en realidad una redacción muy compacta, muy pequeña y de alta eficiencia, pero sabemos que no tenemos capacidad para cubrir todos los escenarios. Cuando empezamos a diversificar las marcas, a entender el asunto del Internet, porque lo digo así, a entenderlo, porque no sabíamos exactamente cómo funcionaba, en esta nueva época, digamos, porque a mí me tocó ser en el año 97, era operadora de canales, de comunidades, de lo que se llamaba el MIRC, y había mucha comunidad de ahí, había mucha gente. Y traer esas áreas, digamos, de conocimiento, para pasarlas a marcas, a marcas comerciales, fue toda una transición. Y cuando entendemos este año, que lo pueden ver ahí ustedes, que son volumen de audiencia de diferentes verticales, sabemos que no todos los verticales tienen el mismo comportamiento todo el tiempo, sino que hay momentos donde es más importante el producto y hay otros momentos donde no tiene mucha relevancia. Les pongo el caso, por ejemplo, de Albat, que es nuestro sitio de béisbol, hay meses que está muerto, o sea, prácticamente no tiene mucha audiencia, porque nos enfocamos en grandes ligas, básicamente. Pero hay otros tiempos que es muy importante. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Fue una combinación de diversificar marcas, de complementar audiencias, y también de que nos generen un ingreso más o menos constante a lo largo del año. El tema de los verticales siempre lo pensamos así, desde definir un objetivo hasta, bueno, evaluar siempre la audiencia, porque no siempre como uno piensa el producto es como funciona. A veces la audiencia te hace que lleves el producto para otra parte y, bueno, hay que acompañar a la audiencia. Uno cree que puede ser A y B nada más, pero resulta que es B más C más D. Entonces, hay que estar siempre, si lo que percibimos es una audiencia, no me puedo encasillar en una idea fija que tuve cuando se creó un producto, sino que nos vamos moviendo conforme va creciendo y dirigiéndose la audiencia. Esa fotografía es como tenía pegado ahí en mi oficina, cuando íbamos haciendo los verticales, cuando encontraba un nombre le ponía un puntito negro, cuando teníamos, sabíamos para qué lo queríamos, le poníamos esa cinta rosa ahí abajo, porque no todos los verticales tienen el mismo objetivo. Algunos son experimentos, algunos son para e-commerce, algunos son para Evergreen, en fin, son diferentes, aunque vayan, digamos, en la misma tecnología, tienen objetivos distintos. Y al final tenemos esto, sitios como Geek Me, que ha sido toda una revelación, muy, muy interesante tener este producto, y Bunko, que es un producto enfocado en mascotas, y la siguiente fotografía es uno de los videos en TikTok de Bunko, que si me dijeran, hacemos un producto de mascotas escrito, tenemos que hacer un producto, hoy en día lo haría solo de videos, no haría ningún texto de mascotas. Ya conociendo un poco esto, obviamente que el consumo está en el video. Y esto es, pongo estas gráficas aquí, porque es lo que hemos aprendido. Con estas gráficas puedo resumir qué es lo que hemos aprendido. Conocer los temas y conocer la audiencia. Aquí vemos, esta es una nota, son dos notas de dos sitios distintos. Se ve cuando nace la nota, cuando tiene su pico, y cómo se mantiene a lo largo de los años. Para nosotros ha sido muy interesante encontrar esto, porque es un volumen de tráfico constante. Todos los días sabes que va a haber 1,500, 2,000, 2,500 personas que van a estar leyendo tu contenido. Un contenido que a lo mejor existe en el año 2019. Entonces, encontrar cómo funciona eso, cuáles son los temas, y cómo se acerca uno con los títulos para la gente. Eso ha sido algo de mucho valor, y que es una constante, un colchón que decimos, de tráfico. Y el cuadro que tengo arriba de consultas, cuando la consulta principal es el título del sitio, la verdad que yo siento que ya hicimos bien el trabajo. Que la gente busque, soy Carmen directamente, para nosotros ha sido algo muy, muy gratificante. Y ese ejemplo que traigo acá es de una campaña, cómo nos ha funcionado en la parte comercial, lo que son los verticales, poder establecer una campaña en diferentes sitios, con diferentes notas, con diferentes públicos, para acercar a un solo objetivo, que en este caso era la marca de Oracle, que necesitaba que le ayudáramos a conseguir audiencia para unas becas que ellos tenían. Y si ven el número uno, dice si eres un geek, Oracle te necesita, eso venía de GeekMe, metí un gol con Oracle, eso era de Soy Futbol, beca gratis para cumplir tus sueños, queremos que todos tengan la oportunidad de brillar, ese era de Soy Carmín, desbloquea tu siguiente nivel, ese era un título de eGames, y Oracle te ofrece 7000 becas, todo eso formal era de debate. Entonces, eso fue una demostración que hicimos, de poder combinar diferentes audiencias, para una sola campaña, y la verdad que el resultado fue extraordinario. Ayer hablaban mucho de los rankings, ciertamente está toda esta discusión de los rankings, de Comscore, etcétera, pero a los jefes les gusta estar en el ranking, eso es la verdad. Y también el equipo se motiva mucho por estar en el ranking, pelean por estar en el ranking, entonces es algo que no vamos a dejar de estar midiendo, de estar observando, los números a veces nos van muy bien, a veces nos van muy mal, pero bueno, siempre estamos en la pelea, esas son nuestras posiciones hoy en día, en el tema de noticias, como URL estamos en posición 10, como grupo de noticias, posición 11 en todo el ecosistema, y bueno, soy Carmín, el último mes tuvo la segunda posición, en nuestro, en Lifestyle, o sea, todo nuestro grupo de sitios de estilo de vida. Esas son algunas, creo la mayoría de las marcas, faltan algunas que están ahí, pero son las que hemos creado, y bueno, seguiremos trabajando con algunas de ellas. Y esto, por último, les dejo estos puntos, que creo para mí el más importante es el último, aprender de los errores, siempre va a ser una opción inteligente, hemos cometido muchísimos errores, hemos aprendido en todo este trayecto, y bueno, tenemos un jefe que nos ha dejado experimentar y poder aprender sobre los errores. Gracias. Mis datos, lo que se ofrezca, para servirles. Buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar aquí compartiendo las experiencias y el caso del Grupo OPSA. Muy honrados, y gracias por la invitación para participar en la CIP Connect, Ricardo. Y quería, primero, compartirles con ustedes este video, vamos a ver si funciona. Ahí está. La música no funciona. ¡Suscríbete al canal! 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 aquí está Alejandro Lorenzo y otro colega, ellos nos apoyaron muchísimo durante ese proyecto, fue un proyecto muy, muy intenso, porque eso implicó cambiar la plataforma del impreso, cambiar la plataforma de digital, todo lo que es la parte de medios, todo lo que es la parte de pautas, y nos funcionó muy bien, así que estamos muy agradecidos con ellos y son uno de nuestros principales partners. En mayo del 2022 lanzamos MIDRI, lo que les mencioné, que es nuestra estrategia de first party data. En esta apuesta de first party data, pues lo que nosotros buscábamos era darle al área comercial algo que les pudiera permitir a ellos tener la capacidad de vender audiencias segmentadas. Como todos los publishers, nosotros estamos viviendo el tema de las plataformas, que se están volviendo relevantes cada vez más y más en los mercados, por su capacidad de segmentación, por su capacidad de self-service, etcétera, y los medios nos habíamos quedado un poco relegados en eso. Entonces, MIDRI nos permite a nosotros el poder competir de una mejor manera en el mercado, que los anunciantes puedan ver ese valor, ¿verdad?, y pues lo logramos muy bien. Y también lo que hicimos fue mezclar esta capacidad que ya teníamos de branded content para poderles ofrecer un mix a ellos, a los anunciantes, de si ellos querían campañas donde tuvieran que ver branding y performance, pues teníamos el Brand Studio y lo mezclábamos con el tema de poder llegar a las audiencias segmentadas. Y si solamente querían campañas de performance, pues teníamos MIDRI. Entonces, eso nos volvió muy, muy relevantes en el mercado. En octubre del 2022 a noviembre del 2022 lanzamos nuestro muro de registro en nuestras dos principales marcas, la prensa y el heraldo. Les voy a mostrar algunos datos de cómo ha venido creciendo eso, que pues nos ha sorprendido agradablemente, sobrepasando ya la meta que nos teníamos trazada para el 2023, en los primeros seis meses. Y en el primer trimestre de este año comenzamos nuestro proyecto piloto en lo que es la parte de Reader Revenue. Como les mencioné, pues nosotros tenemos esta estrategia de abarcar muchísimo más allá de lo que solamente el registro o lo que es la parte de una suscripción. Y aquí compartiéndoles algunos datos de nuestras audiencias en lo que son usuarios únicos. Estamos más allá de 11 millones de usuarios únicos en nuestros sitios web. Lo que es la parte de páginas vistas, estamos arriba de los 70 millones, con picos de 80, 90 millones, dependiendo de la temporada. Plays de videos, más de 3 millones. Y lo que es la parte de las audiencias redes sociales, pues la mayoría de las redes sociales o la audiencia nuestra está en lo que es la parte de Facebook y también en Dark Social. Dark Social, pues son todas estas herramientas de Messenger o WhatsApp o etcétera. Entonces, ahí es donde es la preferencia de nuestras audiencias. Luego, tenemos los cinco países más importantes donde tenemos más relevancia, los mercados. Y los coloco porque nos trascendemos más allá de Honduras. Y me imagino que muchos de nosotros estamos igual. Entonces, una de nuestras audiencias que desde hace muchos años era muy importante, uno de nuestros principales mercados era Estados Unidos. Pero hoy en día, pues también hay una comunidad importante de hondureños en España y hemos tenido en los últimos meses mucho enganche, alto nivel de enganche en ese mercado. La comunidad se ha volcado y se ha enganchado con nuestras audiencias, con nuestra oferta de contenidos y estamos creando y desarrollando muy fuerte esa comunidad. También en México, ¿verdad? Porque pues los migrantes, esa es una de las rutas para llegar a Estados Unidos y hay algunos que se quedan también en México. Es otro de los países. Y pues ya les comenté España, que por eso lo remarqué. En la parte de los principales canales de tráfico, pues tenemos el tráfico directo. Pero una de las cosas que nos está pasando en los últimos meses es que, igual que otros publishers, no somos la excepción, pues search se está volviendo muy, muy relevante. Entonces, anteriormente, pues estaba, inclusive se nos había caído con toda esa volatilidad del algoritmo, pero hoy en día estamos con picos hasta de 50%, 60% y a eso le llamamos el efecto de Discover, ¿verdad? Que otros publishers lo están viviendo. Pues al inicio, nosotros inclusive nos dábamos cuenta que Discover, pues nos traccionaba audiencia a nosotros, pero todavía estábamos nosotros pues gestionando como usualmente lo hacemos. Pero pues ya Discover está repuntando muchísimo, como lo pueden ver en la última gráfica. Y perdón, Carlos Ardila, discúlpeme Carlos, con mucho cariño. Usuarios registrados, esto es lo que nosotros tenemos hasta el momento. La última gráfica que está en la parte de abajo es lo que quisiera ponerle más atención. Ahí es donde ustedes pueden ver la línea, cómo va subiendo y subiendo y subiendo. Y otro de los puntos importantes es que ya sobrepasamos, como pueden ver, la meta que nosotros nos habíamos trazado para el 2023. Estamos redefiniendo metas porque realmente no nos esperábamos el impacto o cómo la gente ha acogido esta apuesta de Grupo Ops en nuestras dos principales marcas, que es la prensa y el heraldo. Y aquí, bueno, la última, creo que no sé si lo tenía acá, que quería decirles a ustedes. Sí, lo de que ya sobrepasamos la meta. Estos son algunos de los beneficios que nosotros hemos propuesto para los usuarios que se registran, igual esto es la primera apuesta o la primera propuesta de valor. Eso va a ir cambiando conforme nosotros vayamos conociendo cada vez más y más las audiencias, porque tenemos muchas herramientas que nos están permitiendo hacer eso, que es parte de nuestro stack tecnológico. Esta es la gráfica que les quería mostrar, perdón. Que el tiempo de navegación, perdón, la navegación de las audiencias en tiempo real están entre el 20% y 30% de nuestra audiencia leal está registrada, está navegando ya registrada. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso forma parte de nuestro first party data strategy. Entonces, si nosotros tenemos esta audiencia y va creciendo en el tiempo, vamos a poder entender cada vez más cuáles son esos clusters de audiencia y cómo los podemos servir mejor. Y ya con seis meses de haber lanzado nuestro muro de registro, pues esto es un hito importante, ¿verdad? Que ya esta audiencia, un gran porcentaje de la audiencia está navegando logueada. Y en nuestro funnel de lealtad, también esto es otro hito importante, que más del 40% de la audiencia es leal. Y en algunos meses esto cambia inclusive a más. Entonces, eso es muy importante porque, nuevamente, es parte de nuestra estrategia de first party data, que nos va a ayudar a nosotros a entender y a poder interactuar mejor con esas audiencias. Luego, este es otro de los grandes aprendizajes, pues con este tema del lanzamiento del muro de registro, es que las salas de redacción hoy en día, pues están transformándose a tener dos enfoques. Uno es y no están divorciados, ¿verdad? No están divorciados y anteriormente, pues había como que mucho roce entre la parte de audiencias y la parte comercial. Pero lo que estamos entendiendo es que estas audiencias tienen que enfocarse, perdón, las audiencias nuestras y redacción se deben enfocar para atender nuestra apuesta de reader revenue mediante contenido de calidad, periodismo de investigación y valores agregados. Y también debe de atender a la vez, ambidiestros, la parte de publicidad digital, que esto es una estrategia de alcance, pero con contenido igualmente de calidad. Contenido evergreen, informativo, breaking news, estilo de vida y deportes. Esta es una lámina que, pues, extracté de varios aprendizajes que he tenido, hemos tenido nosotros, de estos documentos que ha hecho públicos Pepe Cerezo, que es uno de los grandes analistas, para mí muy respetado, de la industria y que es un conocedor de la industria y que nos ha servido a definir y a entender cada vez más nuestro rumbo estratégico. Entonces, se los comparto y, pues, ahí está al lado derecho lo que es la parte del producto, que es una nueva mentalidad, ¿verdad?, en los medios, de cómo esos productos, cómo va abarcando y va cambiando esa estrategia de producto a través del tiempo, la estrategia de adquisición, activación y retención de los suscriptores. Se oye fácil, pero al momento de ya uno trabajar en la parte del muro de registro, es otra cosa, y el tema del concepto del embudo de conversión. Esa gestión del embudo de conversión es muy importante y ha sido uno de los grandes aprendizajes. Por supuesto, estamos volviendo a retomar nuestras raíces en la puesta del periodismo de calidad y hay todo un documento y estrategia que ha generado la sala de redacción a través de esto. Aquí se oye muy fácil esa frase, pero hay muchísimo trabajo detrás para poder entender qué es para nosotros periodismo de calidad, como lo han dicho otros colegas el día de ayer. Y en la sala de redacción, parte de lo que se ha hecho también es desarrollar estas mesas de trabajo o mesas de contenido, que gracias a esta tecnología que tenemos de PROTEC, nosotros vamos a poder desarrollar cada vez más y más. Empezamos con la parte de deportes y esos son los diferentes enfoques que nosotros estamos teniendo. Y luego, pues, les quiero compartir esta lámina que también ha sido de muchísimo valor para nosotros. Esto es un documento muy completo que generó Deloitte y donde habla de cómo nuestra industria puede generar valor a través de la data. Eso nos clarificó muchísimo a nosotros para poder definir mejor nuestra estrategia de data. Y un poco nuestro stack tecnológico. Aquí está muy resumido, ¿verdad? No aparece qué es lo que tenemos de marcas o de tecnología atrás de esto, pero más o menos esa es la relación que nosotros hemos visto, o la interrelación que hemos visto entre cada uno de los elementos importantes del negocio. Y cómo nosotros debemos de asegurar que tengamos ese stack tecnológico que soporte esto. En retos, pues, como todos, estamos viviendo, no sé si conocen este concepto de buca, pero nosotros lo vivimos todo el tiempo y lo conversamos todo el tiempo ahí en el grupo, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, acentuado con el tema de la pandemia, pues, todos lo estamos viviendo. Y con el tema de inteligencia artificial, ayer que se habló mucho, ya uno no tiene tiempo de hacer las cosas en dos años o en cuatro años, sino que en un día o en… Entonces, esa velocidad es un reto para la industria, para nosotros. Nosotros lo estamos viviendo. Más que transformación digital, es una transformación integral del negocio. Eso es clave, ¿verdad? Es clave todo lo que hemos hecho hasta el momento de publicidad programática, de publicidad, de gestión. Esto es más profundo. El cambio, la transformación es muchísimo más profundo. Nuevas formas de operar, nuevos flujos, nuevos roles, nuevas tecnologías y todo eso a la velocidad de la luz. Entonces, el consumidor debe ser parte y es parte de nuestra… está en el centro de nuestra estrategia, ¿verdad? Que eso es muy importante. Que se dice fácil, pero hacerlo es un reto. Una cultura ágil, como mencioné, debemos cambiar el chip, ¿verdad? Ya todo lo que nosotros traemos de cómo se manejaba el negocio anteriormente ya es diferente. Talento, por supuesto, digital savvy, ¿verdad? No importa la edad, pero que sea talento, que tenga esta habilidad de aprender constantemente y que no le cueste esa adopción de digital. Y, pues, como ayer lo vimos, viene el reto de la inteligencia artificial, que es otra historia. Y ya terminando, ¿qué hemos aprendido? Pues, la pandemia aceleró la transformación digital 10 años o más, ¿verdad? En nuestro caso sentimos que mucho más en Honduras. El efecto buka, que les mencioné, nos está retando muchísimo a cambiar la forma de operar y a movernos muchísimo más rápido. Eso significa que ya la forma tradicional de tomar decisiones o de liderar en las organizaciones debe de cambiar, los flujos deben de cambiar, etcétera. Reader Revenue es el, para mí, esto es una apreciación personal, es el punto de inflexión de la transformación digital, porque ya uno tiene el modelo de publicidad, la diversificación, pero el Reader Revenue viene a transformar todo lo que hacemos. Y somos más digitales que nunca. Volviéndonos una empresa cada vez más tecnológica, siempre con nuestro enfoque en el periodismo, pero las operaciones atrás son más tecnológicas, ya no son las operaciones tradicionales que nosotros conocemos. El enfoque en producto, customer experience más, o consumer experience más que usuario, porque paga, ¿verdad? O que porque está registrado y ya demanda más, eso es muy importante. Aprender, como les mencionaba, la velocidad de la luz y el impreso continúa con vida. Es una fuente importante de nuestros ingresos y nosotros, pues, todavía lo encontramos relevante. Y por último, compartirles esta frase de Peter Drucker, que se oye así como muy sencillo, pero realmente sucede y es lo que creo yo que estamos nosotros viviendo hoy en día. La cultura o la forma, para mí la cultura es la forma en que hacemos las cosas. La cultura se come cualquier iniciativa, cualquier proyecto, empezando el día. Porque uno dice y hace esos magníficos planes de transformación y lo demás, o va entusiasmado de una conferencia que aprendió algo y cuando ya quiere, hagamos, sí, hagamos, pero ¿y qué pasó después? Dos minutos después, diez minutos después, un día después, un mes después, dos meses después, seis meses después, ya se metió en el cajón del olvido, como menciono yo. Entonces, esto es un reto muy importante para la industria. Espero haberles aportado algo y, pues, me tienen a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, Ana María. Habéis hecho unas presentaciones tan completas que casi poco me queda por preguntaros, así que iré a cosas que han llamado mi atención, que a lo mejor también son cosas que han llamado la atención a todos los que nos acompañan hoy. Espero que algo de tiempo haya para preguntas, si no, seguro que os ven aquí a lo largo de la SIP. Habéis hablado a las dos de alguna manera, habéis profundizado en la idea de diversificar. Diversificar como una forma muy interesante de mantener la sostenibilidad de nuestros medios, más importantes que nunca. Te pregunto a ti, Andrea, muchos verticales, además me ha encantado el proceso, como has contado, de que se van gestando. ¿Cuál dirías que son los verticales ahora que estáis viendo que tienen mucha atracción? Nos has hablado del GIC, que es tecnológico, pero ¿cuáles os han funcionado, cuál no? Y a ver si nos dices cuál querías que son los verticales en un futuro, que traccionarían más. Dentro de los productos que hemos realizado, entendimos que se podían hacer familias de productos. Los Soy Carmin, por ejemplo, tienen luego otra familia de productos, que son Aire, Soy Vida, etc. Y que hay productos que pueden desencadenar como a hijos de productos. O sea, están las familias y luego están los hijos. Entonces, ese entendimiento, vimos que los micro-micronichos, o sea, son muy pequeños, pero son unas audiencias muy selectas, muy compactas y comercialmente muy interesantes. Entonces, hay unas temáticas que son súper abiertas. Fútbol, pues es muy, muy abierto. Pero hay otros que son muy particulares, que la gente te lee, pero te lee toda la nota. Entonces, eso para nosotros tiene mucho valor la profundidad de scroll que tener muchas páginas vistas. Entonces, hemos empezado a entender eso. Antes queríamos páginas vistas, usuarios, usuarios. Pero no, ahora estamos siendo más selectos porque comercialmente son más interesantes. Muchas gracias. En esa idea un poco Ana María también nos ha contado de esa idea de lector, vuestro muro de registro. Enhorabuena, son datos verdaderamente llamativos. ¿Ha tenido algún impacto, ha desincentivado algo el tráfico? ¿Lo habéis visto? Y luego la otra pregunta, si eso es la antesala, cerrar más contenidos. ¿Vais a seguir en ese camino? ¿Os está trayendo más fidelidad? Ya nos habéis dicho un poco, ¿cómo veis que va a evolucionar este muro de registro? ¿Será más muro de pago? ¿Cómo veis? En el caso nuestro, pues ha sido un aprendizaje muy… Nos hemos sentido muy bien porque esperábamos una respuesta un poco más lenta. ¿Verdad? Esperábamos que, como vieron, la meta la teníamos para todo el año. Ya al mes de junio ya nosotros la estamos sobrepasando y a finales del año la vamos a duplicar. Esperamos duplicarla. Es de mucho aprendizaje, es de entender que hay mucho trabajo atrás para tratar de entender qué es lo que el lector le está enganchando, como mencionó Andrea. Es decir, ya las prácticas de más volumen, volumen, volumen de páginas vistas, pues sí, pero no es eso, es entender mucho más qué contenido le atrae, porque de repente con menos esfuerzo y más enfocado se logran mejores resultados. Un artículo puede generarle el 20% de todo el crecimiento o el 50% del crecimiento en un mes. Entonces, a eso hay que ponerle muchísima atención. De igual manera, en el registro, pues entender también qué es lo que… Hay otros incentivos que de repente la audiencia espera, entonces todo eso lo tenemos que aprender. Lo que nosotros estamos no es, pues, como otros que de repente en la pandemia vinieron y lanzaron el muro de registro, inmediatamente después lanzaron el muro de pago. Nosotros lo que queremos es entender, aprender y que apropiarnos y adueñarnos de esas audiencias y de conocer profundamente a nuestros consumidores y tratarlos como consumidores más que lectores pasivos, sino que crear esa comunidad, ese enganche profundo y luego crecer, como vieron, en esos usuarios leales. ¿Por qué? Porque entre más nosotros logremos ese crecimiento, vamos a poder desarrollar esa estrategia de Reader Revenue que va muchísimo más allá de un muro de pago. Hemos aprendido muchísimo y creemos nosotros que el crear esa comunidad o desarrollar y potenciar nuestro ecosistema digital o todo lo que tiene el grupo OPSA, eso es lo que nosotros debemos de apuntar. En eso casi también coincidía Andrea, ¿no? Es bastante, salís muy bien posicionados en los rankings, la batalla de las audiencias no es fácil, ¿cuáles serían los aprendizajes que quieres compartir con nosotros, Andrea, de cómo se llegan a esos rankings? Ya nos has contado esa diversificación de los verticales, los eventos, no sé si hay algo más que nos ayude, que puedas compartir como esas experiencias para el resto que está en esa lucha. Yo creo que lo primero es pensar en la comunidad, o sea, siempre decimos que ponemos en el centro al lector, pero realmente creo que no nos da mucho tiempo de interactuar con el lector y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, leer todo lo que la gente está comentando, está opinando, creo que eso nos ha ayudado mucho a interactuar con ellos y en el caso, por ejemplo, de Soy Carmín, tenemos una mezcla de redactoras, todas son mujeres redactoras, que tienen la edad del público, sí, o sea, tenemos desde las solteras, tenemos las casadas, tenemos las madres solteras, tenemos las que no tienen hijos, en fin, eso las identifica muy bien con la audiencia y se le escribe perfectamente a la audiencia, se hace match con ellos y hemos tenido unas experiencias muy gratas, hemos tenido ataques, digamos, en redes sociales contra nuestras cuentas, que nos han querido secuestrar y todo, y la audiencia resiste, la audiencia nos defiende y eso ha sido muy, muy bonito, ¿no?, saber que hay todo un público detrás que quiere tu marca, que está de acuerdo con tu marca y que te sigue en los momentos importantes. Entonces, esa solidaridad también es única porque… y pasa algo, le escriben a Soy Carmín, creen que Soy Carmín es una persona, en las cartas y los mails que nos llegan le escriben a Carmín, ¿no? Y, bueno, Carmín, somos todos los que estamos ahí adentro del producto porque no hay una persona que tiene ese nombre y, bueno, eso también es como una identidad que se va creando. Y les digo, no hay que decir que no existe, ¿no?, sigamos creando a ese personaje, ¿no?, que está, sí, para la audiencia detrás de la marca. Qué fantástica, además me he recordado las primeras palabras que has dicho cuando te has subido a la tribuna, se habla de pasión y emoción, qué bueno que es conectar emocionalmente con la audiencia como un motor de crecimiento fantástico. Ana María, has dicho que, además, yo soy española, que una de las principales, esa diversificación también de vuestras audiencias es geográfica, España por delante, Estados Unidos. ¿Veis aquí también oportunidades de crecer en otras, a medida que también haya comunidades? ¿O por dónde veis vosotros que se puede seguir creciendo en audiencias? Geográficamente, con nuevos contenidos, ¿por dónde ves tú, Ana María? Pues, nosotros hemos tenido esta sorpresa agradable de que la comunidad española, de la comunidad hondureña que reside en España, se ha enganchado con nuestros contenidos y está en crecimiento. Pero, de igual manera, como son diferentes marcas, es dependiendo de la marca, ¿verdad?, porque la gente se engancha con los contenidos y con la marca. Entonces, por ejemplo, tenemos al diario Deportivo 10, que, pues, ya hablando, como mencionaba Ricardo, aunque yo no soy amante de los deportes, pero Messi ahora cambió la regla del juego para Latinoamérica, viviendo y jugando aquí en Estados Unidos. Entonces, hemos tenido unos picos de audiencias en 10 impresionantes. ¿Por qué? Porque la gente se está enganchando que ahora Messi está aquí, ¿verdad? Entonces, lo van a seguir y van a sufrir y van a venir aquí a… va a incrementar el turismo aquí en Miami. Entonces, las reglas no están escritas, es dependiendo de la audiencia. Nosotros nos debemos a la audiencia y la audiencia es la que nos va a decir que se enganchan con X o Y contenido. Yo me temo porque me encanta charlar con vosotras y estaría aquí el resto, pero tenemos muchísima más agenda. Así que, como titular, decirme un poco como si sois optimistas para el futuro. Me ha encantado la última frase que ha dicho Andrea de aprender de los errores siempre será una opción inteligente. ¿Eres optimista con el futuro? ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. Creo que estamos en un momento muy complejo, muy volátil, muy extraño, pero también es súper emocionante vivirlo, como fue emocionante vivir la pandemia también. Y creo que vamos a transitarlo con mucha información, con mucho temple. Hay que tener temple para los momentos en los que estamos y creer en las audiencias. Entonces, creo absolutamente que eso nos va a ayudar para tener un buen futuro y ser honestos, muy, muy honestos con nuestros lectores, con el contenido que hacemos y procurando siempre la verdad verificada. Fantástico, Ana María. Yo me quedo también de muchas de las cosas que has dicho con la palabra cultura, ¿no? ¿Transformaremos la cultura en nuestras reacciones para afrontar adecuadamente el futuro? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya lo estamos haciendo, ya lo estamos viviendo y el cambio pues lo vivimos y está aquí, ¿verdad? Enfrente. Entonces, si nosotros tuvimos la capacidad de adaptarnos ante una pandemia, que jamás en mi vida me hubiera imaginado yo que iba a vivir una pandemia y todos nosotros lo vivimos y estamos acá, ¿verdad? Después de haber estado encerrados con miedo y temor, seguro que nos vamos a poder adaptar y las salas de redacción están acogiendo todos estos cambios favorablemente y se están enganchando con estos nuevos retos porque son emocionantes. Así que yo sí creo que, y soy muy optimista y comparto todo lo que dice Andrea, que vamos a tener esa capacidad los medios de poder reinvertarnos. Pues nada, con este optimismo, con este entusiasmo de nuestras líderes a que hoy damos por cerrada esta primera mesa de diálogo. Muchas gracias a todos. Gracias. No puedo preguntar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, Ana María, por seguir con esta radiografía que hacen de sus propios medios y generosamente comentándonos lo que están haciendo. Dos referencias como OPSA y el debate o los debates, realmente que están en casi todas las conferencias de sustentabilidad de medios, no se los puede dejar de invitar. Gracias por todo. Mi esposa, que conoce a la CIP más que yo a veces, me hizo notar que ayer tuve una omisión. Y dentro de las omisiones quería, por cuestión de justicia, y sobre todo porque tiene que ver mucho con CIP Connect. Se trata de Gilberto Urdaneta, del Regional del Zulia. Él es el presidente de la comisión de becas de la CIP, una comisión muy importante, con fondos propios. No los de él, los de la comisión. Y que ha hecho posible que muchos de los que participaron acá, de medios más vulnerables, pudieran tener la oportunidad de estar en la CIP con las becas que otorga la comisión de becas. Así que lo más lindo de él es que prometió que cuando termine su gestión como presidente de becas va a donar 3 millones de dólares para el fondo, lo cual le queríamos agradecer. También por el lado del dinero, de la CIP, tenemos presente a Ana María Pérez, que está con nosotros. Una de las primeras veces que la veo en la asamblea es la contadora, está vigilando si todo el mundo pagó, si no pagó, si pagamos los bills al hotel, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Ana, por estar. Pero bueno, ahora entramos en la parte de lo que ellos terminaron recién, que es el tema de inteligencia. Así que estamos en un problema grave para hablar de inteligencia natural, pero vamos a hablar de artificial en estos momentos. Voy a tener al final de esta sesión unos 10 minutos, unos 5 minutos, con el proyecto del diario La Patria de Bolivia, que esto es lo hermoso que tiene CIP Connect, que la gente se nos acerca, que quiere exponer lo que están haciendo, quieren que todos disfrutemos y que, les recuerdo, como dije esta mañana, nos robemos ideas. Ellos quieren presentar una cosa muy breve, pero específica, de cómo están utilizando la inteligencia artificial en su redacción, con algo que han creado ellos, eso es lo magnífico.